Este 24 de septiembre, el presidente Guillermo Lazo, conjunto al ministro Adonoso, tiene pensado presentar su ley de oportunidades laborales. ¿Qué consiste esta ley? ¿Qué hay detrás de ella? Aquí te lo cuento. Hola amigos y amigas de la ciudad del día, un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Esta vez no desde el mismo lugar, desde mi misma trinchera, un poquito más acalorado, porque me encuentro en la ciudad de Guayaquil, pero aquí les vengo a contar o dar pautas para que puedan comprender qué implica la aprobación de esta ley de oportunidades laborales. Respecto al departo de utilidades del 15% entre los trabajadores que bajo la ley actual estaba establecido 10%, que establecía que el 10% se dividía entre los trabajadores de la empresa y el 5% para las cargas familiares, esto cambiaría y se buscaría bajo esta nueva ley que sea el 15%, es decir, el total de las utilidades se repartan para los trabajadores. ¿Pero cuál es el problema? Hagamos este ejemplo hipotético. Un trabajador soltero que no tenga cargas familiares bajo la ley actual recibe 2.500 dólares. Bajo la nueva ley recibiría 3.750 dólares. Para este trabajador o trabajadora, sin duda alguna habría un beneficio de aumento de las utilidades. Para un trabajador que tiene una carga familiar, bajo la ley actual recibiría 3.333 dólares, con la nueva ley 3.750. Un trabajador con dos cargas familiares bajo la ley actual recibiría aproximadamente unos 4.167 dólares, y con esta nueva ley 3.750. Y por último, un trabajador que tiene 3 cargas familiares recibiría 5.000 dólares con la ley actual. Bajo la nueva ley recibiría 3.750, que esto a la final nos terminaría dando un total de 15.000 dólares de repartos de utilidades. El problema bajo este pequeño ejemplo es que ustedes podrán notar que a partir de un trabajador con dos cargas familiares, pues obviamente ya los beneficios de estas utilidades ya no se los verían o más bien perderían con esta nueva ley. Recordemos que muchos hogares ecuatorianos tienen varias cargas familiares, o sobre todo viven con personas que tienen algún tipo de discapacidad, y que este dinero de manera anual termina representando alguna ayuda a los sueldos que son bajos de la empresa privada. Pero que con esta nueva ley, sin duda alguna, las personas que tienen más de dos cargas familiares ya se verían afectadas, y esto sin duda alguna no sería algo equitativo o justo para estas familias ecuatorianas. También se menciona que se buscaría equiparar los índices de empleo entre hombres y mujeres, pero la realidad es que las empresas buscan en lo posible contratar más hombres que mujeres, porque en muchas ocasiones contratar mujeres implican mayores costos, mayores gastos, que las empresas no los quieren realizar. Hagamos cuenta de una mujer que está embarazada en su proceso de embarazo, pues obviamente tiene chequeos médicos, tiene que asistir con el ginecólogo, realizar psicografías, y sin duda alguna varios cuidados dentro de este periodo de embarazo. Esto conlleva que esta mujer embarazada, esta trabajadora, no cumpla con su jornada laboral, y eso perjudique a los resultados que busca una empresa. Y si lo vemos desde el otro lado, ya cuando esta mujer embarazada termina dando a luz, tiene un periodo de maternidad, de lactancia, en donde de igual forma, la empresa se ve en la necesidad o en la obligación de contratar momentáneamente a otra persona, hasta que esta chica, esta mujer que estaba en su periodo de maternidad, posteriormente en su periodo de lactancia, pues se reintegre a sus actividades. Pero de igual forma, no bajo una jornada laboral completa, sino apenas de 6 horas. Y esto provocaría que obviamente no esté cumpliendo una jornada laboral completa, que para las empresas privadas, sobre todo, esto es perjudicial. En esta ley de oportunidades laborales, también se buscaría eliminar la jubilación patronal. Patricio Donoso mencionaba que es importante, o que en muchas ocasiones, hay algunas empresas que se dan cuenta que su trabajador ya va a cumplir 20 años de servicio bajo la empresa, y pues simplemente lo notifican para que no pueda acceder a esta jubilación patronal. De esa manera, él menciona que sería mejor que los trabajadores, de alguna u otra manera, manejen sus propios recursos y no dependan de las empresas. Pero la realidad es que esta jubilación patronal no sale del bolsillo de los trabajadores, sino del bolsillo del empleador. Y al buscar eliminar esta jubilación patronal, más allá de buscar un beneficio para los trabajadores, termina siendo un beneficio para las empresas, porque obviamente es un costo que ya no tendrían en nómina. Y esto ayudaría a que con ese dinero puedan realizar más actividades económicas, o simplemente destinarlo para procesos de inversión, etc. Así que ponte superpilas. Por otro lado, se habla de un reparto equitativo de las horas laborales, o de la jornada laboral. En algunas ocasiones, Guillermo Lazo ha dicho que algunas empresas no funcionan o no trabajan las mismas horas de lunes a viernes, que no se puede repartir 8 horas diarias, sino que debería ser en función de la necesidad que tenga la empresa. Es decir, el lunes puedes trabajar unas 6 horas, que el martes trabajes unas 10 horas, que el miércoles termines trabajando otras 10 horas, que el jueves trabajes unas 10 horas, y el viernes, bueno, tal vez puedes trabajar unas 4 horas, pero que todo depende del giro del negocio de la empresa. ¡Vaya dato perturbador! Esto, sin duda alguna, complicaría o no daría a cabo una estabilidad laboral para el trabajador, ya que estaría bajo la dependencia de que su jefe le diga ¿Sabes qué? Mañana necesito que trabajes tantas horas, pasado mañana tantas horas, y eso complicaría el día a día de varios trabajadores, que bajo un análisis respecto a las condiciones que establece el FMI, pues respondería únicamente a procesos de flexibilización laboral que hoy en día se está buscando después de obtener estos acuerdos con el FMI que ya les comenté en la anterior ocasión, busca para supuestamente crear nuevas oportunidades laborales, pero a la final termina siendo un proceso que más allá de aliviar la situación laboral, la termina perjudicando. Así que póngase en superpilas con este proyecto de ley, que adicional a lo importante es que ingresa como económico urgente, es decir, la asamblea tiene 30 días para aprobar o negarlo. En dos debates, si la asamblea no aprueba o niega esta ley o no hace rectificaciones, pues simplemente este proyecto ingresará bajo el ministerio de la ley. Así que ponte superpilas que detrás de esta ley de oportunidades laborales, simplemente son procesos de flexibilización laboral que muchas veces se intenta pintar o tildar de alivios para los trabajadores, pero que a la final, como ya les he contado en este video, no va por ahí la situación. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!